Creo que es un hombre Amaneceres Increíbles la verdad Entonces acabamos llegando el día de hoy Y venimos de una vez aprovechando A escalar La pagoda Toto Toto Parece que es big chain Hola Hola ¿Cómo estás? Gracias Vamos a ir a la noche Tu es amigo? Mi amigo ¿Cuál es el nombre de tu amigo? El Doc El Doc El Doc ¿Cómo se habla? Yo soy chino Un poco Yo soy chino Yo soy chino Sí ¿Te hablas chino? Sí Ya tenemos un monje que nos quiere visitar en Shanghai De hecho nos estaba explicando que él es de Yunnan Estaba leyendo por ahí en la En unos libros Que hay muchísima influencia de Chinas aquí Cerca del 40% Sí, sí, sí He estado en la Tailandia una vez Una vez, ¿te gustó? ¿Dónde has estado? Sí, porque no he estado en Tailandia En Tailandia En Tailandia Me defienden por aquí Yo soy chino Sí Yo he estado en Tailandia ¿Has estado en Tailandia? ¿De qué es? ¿Has estado en Tailandia? De una vez Cada vez ¿Una viajada? Sí ¿Dónde viajada? Sí Hola amigos, venimos en una procesión, venimos manejando y nos encontramos en esto, no sé si sea una boda o no sé que sea, pero es bastante curioso. Bueno, pues nada, vamos a seguir manejando, vamos a la parte del sur y luego cruzando el río y al norte, se llama Minku, entonces vamos a ver qué tal está Sazón. Y bueno, parece que la procesión es bastante larga, al rato trataré de investigar de qué se trata, pero, al mí sí pensaba que era una boda, pero, no sé, ustedes qué creen? A ver, vamos a ver. Este hombre en verde, veis, este hombre en verde está fumando. Este es un consultor de bodas. Sí, organizador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dicen que también aquí se ven buenos atardeceres, pero ya tenemos planeado ir a un atardecer. Ahí enfrente hay un lago. Lo que hicimos fue rentar una moto, así tal cual, ahí en el hotel. Y te la llevan a la recepción y pues ya, o sea, por la cantidad que fue por un día, fueron 10.000 chiats. Un día completo, son 24 horas. Y 10.000 chiats está más o menos en 40 yuanes, que son como 6, 7 dólares. Llegando al puente, uno de los más altos del mundo. Dicen que no más alto, pero de los más largos y construidos en madera. Entonces vean, acabamos de llegar, se pone que es muy famoso por el sunset. Y hay muchos pequeños botes que te ofrecen tours. Y te dan dos mojitos, dos sodas. Y bueno, te llevan después de un rato. Vean, es lo que dan. La Myanmar Beer, Coca-Cola y dos mojitos. Y después de un rato, se los llevan de ese lado. Ahí se ve hasta como tipo tráfico, vean. Y bueno, se pone que es de los lugares más famosos de aquí de Mandalay. Tal vez por ahí lo vean en algunas fotografías a veces. Este es el puente. Ya estamos en nuestro último día aquí en Mandalay. Y nos recomendó un amigo de aquí de Myanmar visitar esta pagoda. Es de las más importantes de la ciudad. Este se llama Mahamuni. Junto con la de ayer, la que vimos la blanca, estaba padrísima también. Pero vean, aquí viene como muchas personas a rezar. Algo así como similar a la Shedavon Pagoda. Con el pequeño longi. Y bueno, lo que hemos notado es que como hemos estado utilizando el longi, que es esta como vestido. Vean, ahí está el longi. Hemos estado utilizando el longi. De hecho, yo también. Aquí abajo. Ah, bueno. A ver, ¿quién nos está viendo en la foto? Gracias. Gracias. Bye. Bye. Y bueno, les cuento. Lo que pasa es que como que notas... Vean, aquí está el longi. Este longi nos lo regaló de hecho una amiga, alumna que tenemos, que es local desde aquí de Myanmar. Y nos regaló este longi, entonces, gracias por eso. Y notamos como que mucha simpatía por parte de los locales cuando utilizamos este longi. Que es como el vestido, ¿no? Como la falda tipo Sarong en Tailandia. O algo así similar. Bueno, pues nada. Este es el último día de Mandalay. De aquí nos vamos abajo, hacia el sur un poquito. Hacia la zona de Inle. Inle Lake. Y de ahí ya para el Langón.